Hola gente, estoy acá en el habitamiento comenzando la caminata para las casuarinas y pues, acá en el paradero Vivanco, ahí está el colegio franco peruano en ese colegio se quedaron los hermanos Sumala acá era su barrio, por cierto, de niños y bueno, tampoco porque no era mucha gente del pueblo así que tenían su plata, bueno, sigan en la caminata pues ¿Qué es las casuarías? así que, pues, ya la organización las casuarinas y pues vamos a ver para tener que subir hacia el otro, tenemos que pasar por una tranquera, vamos a entrar a control vamos a ver si me dejan pasar, porque es una zona muy, muy, muy pituta vamos a ver, acompáñenme ya no voy a pasar la tranquera y pues, me han registrado y, normal hay uno que otra vez va a ser vigilante, pero, siempre con todo respeto y pues ya saben, si vienen acá también una de tres cositas siempre con todo respeto y ensuciando y ahora también se me va a poder decir, pero bueno también se puede subir hasta arriba si hay energías y lo puede, ¿no? y acá gente, pues, hay que caminar con mucho cuidado, ya que por acá no hay lo que es veredas para el uso peatonal ya que acá no me daría bien en carros, pues, carros propios y también que traigan agua, pues, por acá tampoco hay tiempo para acercarse Este pues, la cabina cuesta, la grande cuesta, la larga, la capa de vida, cabina, la tengo, con un proyecto de arriba del cielo, que se puede apreciar un poco la vista un poco chévere de la ciudad. Miren pues los navegadores que se han construido acá, como padres para proteger alguna de estas casas, prácticamente están ahí en el borde del abismo, impresionante. Miren la imagen, como se está viendo poco a poco, se ve que sigue subiendo. Oye, vendo al kilo, ¿cuánto estará? Pregunten, a ver. Bueno miren, la vista espectacular de la ciudad de Lima, desde las alturas acá pues de las gasolinas, y pues puedo decirles que estoy por llegar al muro de la vergüenza y también acá pues reganamos, porque acá prácticamente no venden nada, 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 ni encima la gente de acá no te regalan ni un vaso de agua del caño. En fin pues, disfruten la vista amigos. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!